Hola que tal amigos de Concesionario de Lata, bienvenidos a este nuevo video Es un gusto presentarles esta XTZ Yamaha 125 que hemos terminado Es una réplica a escala de la moto XTZ Yamaha 125 que nos encargaron Y pues ya la hemos finalizado y pues hago este video para mostrarles todos los detalles de este hermoso vehículo El material en que se realizó es alambre y PVC, utilizamos PVC y otros materiales reciclables Entonces pues voy a empezar a exponerles todos los detalles Ahí están sus calcomanías Tratamos de hacerla lo más parecido posible pues a la moto real A la moto de nuestro cliente Ahí observamos la amortiguación Tiene muy buena suspensión esta motocicleta También cuenta con luces De acá abajo es donde tiene el interruptor Y si levantamos el sillín Observamos aquí el módulo De aquí la ponemos a cargar tal cual como si fuera un celular Es de batería recargable Y a la silla le pusimos unos imanes Entonces la bajamos Y ya inmediatamente a través de los imanes la silla queda allí pegada Entonces vamos a encender las luces Allí está amigos Está su stop Está la placa La misma placa de nuestro cliente Esta motocicleta va para Florencia, Caquetá Un saludo especial Gracias por la confianza Ahí están todos los detalles Las calcomanías Yo mismo las descargo Y pues a través de un programa de edición Logro ponerlas un poco más pequeñas Y después pues las imprimo en papel adhesivo Porque realmente pues son costosas Uno va a donde se fabrican esas calcomanías Y pues siempre le cobran a uno bastante Debido a que es mucho trabajo Por lo pequeñas que son las calcomanías Ahí está la motocicleta Espero que les haya gustado amigos XTZ Yamaha 125 Ahí está la amortiguación Y súper Christian ¡Chau!